Hoy en UNIR, TRABAJAR Y CRECER Con miras a consolidar el desarrollo integral de manera estratégica, la gobernación de Cochabamba ya cuenta con la ley de creación de consejos regionales de planificación y gestión. Para promover el consumo de productos y servicios cochabambinos se lanzó el concurso de creación del sello Hecho en Cochabamba. Tres comunidades del municipio de Villa Gualberto Villarroel se beneficiaron con dos tanques de hormigón armado y la perforación de un pozo, así se garantiza agua para consumo y para riego. Se acerca la festividad de Todos Santos y las familias se preparan para recibir a sus difuntos con el armado de mesas o Mastacus. Hola, bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es UNIR, TRABAJAR Y CRECER, un espacio oficial del gobierno departamental. Lo que usted acaba de ver son apenas los adelantos, una agenda muy interesante a su consideración. Es un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta emisión que tiene un extenso alcance en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio informativo. Les recomendamos seguir nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De esta manera inicia UNIR, TRABAJAR Y CRECER. SIGAS CRECIENDO UNIR, TRABAJAR Y CRECER. El gobierno departamental ha podido consolidar la entrega de dos tanques de agua de hormigón armado, además de un pozo. Claro, todo esto en procura de alguna manera resolver esta crisis hídrica que plantea un desafío adicional. Yo diría que el principal, optimizar este recurso esencial del agua. Este y otros temas en nuestro resumen semanal. Las comunidades de Laja Cañadas y Cóndor Cochi de Villa Gualberto Villarroel inauguraron dos tanques de hormigón armado y en Torracoyo se entregó un pozo de agua beneficiando a más de 100 familias que se dedican a la agricultura. Con el lema, tu creación, nuestra marca, la gobernación de Cochabamba lanzó el concurso departamental para la creación del sello hecho en Cochabamba que tiene por objetivo promover la producción cochabambina. Dando cumplimiento al plan de manejo de vicuñas y aprovechamiento sostenible, se realizó el arreo, censo y esquila anual de vicuñas de la región Altamachi, en el municipio de Cocapata. El gobernador Humberto Sánchez, junto a autoridades municipales y departamentales, inspeccionó los trabajos complementarios en los accesos de la construcción del puente vehicular a Chochi, en el municipio de Tapacarí. Más de 4.500 niñas y niños menores de 5 años reciben atención integral en 195 centros infantiles que funcionan en las regiones metropolitana, Conosur, Valles y Andina del departamento. Adolescentes con responsabilidad penal del Centro Cometa presentaron Metamorfosis del Alma, la puesta en escena de una obra que busca prevenir la violencia y el delito juvenil. La gobernación de Cochabamba realizó el pre-festival selectivo del concurso departamental de intérpretes del Charango, rumbo a Iquile, 2024. Bueno, parte de las actividades que hacen, digamos, al quehacer, a la dinámica del gobierno departamental, pero siempre hay temas de fondo y esa es la intención en gran medida de este programa. La planificación como una visión de futuro que permite organizarnos, ponernos de acuerdo, compartir sueños, finalmente, y optimizar recursos. Ese es el tema que hoy le hemos planteado en nuestro diálogo principal. Previamente, a su consideración, un reportaje que pone en contexto este tema. El departamento de Cochabamba está dividido geográficamente en 14 provincias, 47 municipios y un territorio indígena originario campesino. Para impulsar el desarrollo integral es necesario trabajar de manera estratégica a partir de la planificación territorial. El año 2021, cuando asumimos la gestión, encontramos que había una región y un país que acababa de salir de una crisis económica, de una crisis sanitaria, pero también de una crisis institucional. Es de esta manera en que surge la idea de constituir los consejos regionales en base a unas regiones históricamente constituidas. Con miras a normar la creación de consejos regionales, previamente la gobernación de Cochabamba trabajó de manera participativa en la construcción de agendas regionales, que reflejen problemáticas y soluciones comunes. Son cinco agendas regionales de proyectos estratégicos, adicionalmente a la que ya existía, que es de Canata. La idea ha sido identificar cuáles eran aquellos proyectos que beneficien a más de un municipio dentro de cada región, con el objeto de optimizar recursos, encontrar soluciones mancomunadas, pero con el mayor beneficio posible. Las agendas regionales se han convertido en un instrumento técnico, que ha sido aprobadas por el gobernador Humberto Sánchez y cada uno de los alcaldes del departamento. Me ha permitido entender cuáles son los elementos prácticos dentro del marco de competencias, de competencias concurrentes o de aquellas en las que pudiéramos tener delegación tanto del gobierno departamental como de los gobiernos municipales en su conjunto. Una vez consolidadas las agendas regionales Andina, Ayopaya, Cono Sur, Trópico y Vallés, el siguiente paso fue el ajuste de las estrategias de desarrollo integral, que son documentos de planificación para después conformar los consejos regionales mediante ley departamental. Tenemos ya la reglamentación y tal como establece la ley, debe ser aprobada en la primera sesión ordinaria. En la primera sesión debe suscribirse un convenio intergubernativo para constituir el consejo regional. Y en este momento se están remitiendo las notas del hermano gobernador que acompaña la ley, acompaña un procedimiento, acompaña el proyecto de convenio intergubernativo y el proyecto de reglamento. Se les explicó que la idea era consolidar la institucionalidad de las regiones, muy parecido a lo que está ocurriendo con la región metropolitana Canata, donde hay un consejo metropolitano y el gobernador preside. Actualmente se cuenta con avances importantes en cuanto a la ejecución de proyectos de las agendas regionales, en el caso de la región Vallés, que está conformada por 15 municipios. La prioridad para Vallés ha sido agua. La mayoría de los proyectos ha ido girando en torno a lo que es cuenca, riego, manejo de los ríos, de los pozos. Considero que este plan departamental del agua va a ser muy útil para los gobiernos municipales de la región metropolitana o de la región de Vallés, para que puedan incorporar dentro de sus planes de desarrollo. El agua es vida. Si no hay agua, no hay alimento. Si no hay alimento, no hay salud. Y si no hay salud, no hay vida. La región trópico, que está conformada por Colomi, Shinaota, Chimoré, Villa Tunari, Entre Ríos y Puerto Villaruel, ha priorizado el trabajo con los territorios indígenas como Conisur, Siri, Conillura y Yukis. Esta región tiene una presencia más social. La parte de las organizaciones sociales es sumamente importante. Una prioridad en esta región es la integración vial. Esto orientado al tema productivo. Está conformada por cinco municipios. Arque, Tapacarí, Tacopayas, Zicaya y Bolívar. Su prioridad es de igual manera integración vial, pero más enfocado también al tema de producción. Y más al tema de riego. La región del Conosur está conformada por 13 municipios, incluido el territorio indígena originario campesino de Racaipampa. Referente a Conosur, la prioridad es el tema de agua. Agua para consumo humano y agua para el sector productivo. Todo esto lo han vinculado también con el tema de integración vial, que es fundamental en la región Conosur por el tema de las distancias. De esta manera, la gobernación de Cochabamba avanza en la consolidación de la institucionalidad, establecida como uno de los pilares del Plan Territorial de Desarrollo Integral. La conformación de consejos regionales permitirá dar una nueva mirada a la administración pública municipal para impulsar el desarrollo integral. Claro, impulsar el desarrollo a partir de miradas colectivas, además una participación de los actores. Entiendo que es importante. Sin embargo, reconozco también que me estoy adelantando un poco, porque en realidad el tema, que ya está planteado a través de este reportaje, a propósito agradezco muchísimo a mi equipo de prensa que ha hecho un excelente trabajo, pues será considerado a través de nuestros invitados, como es habitual. Está con nosotros el arquitecto Marcelo Delgado, el exjefe de coordinación con regiones. Lo de la más cordial bienvenida y lo propio a Patricia Ruiz, quien es responsable de la región Valles. A ambos, gracias por estar aquí, aprecio el tiempo que nos están brindados. Bienvenida, Patricia, primera vez que nos visitas en el programa, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, sí. Un gusto. Primera vez, un gusto. Un gusto y bienvenida. Marcelo, tú no eres la primera vez, es siempre un gusto recibirte. Bienvenida. Igualmente, Cristian, un gusto para nosotros atender en este importante espacio estas consultas que nos permiten informar a la población sobre lo que estamos haciendo. Entremos en materia, si me permiten, por favor. Yo creo que el material previo que hemos visto nos permite tener un pantallazo que me va a mí a posibilitar hacer énfasis en algunos temas. Por ejemplo, estamos hablando de la creación de regiones. Cuando yo escucho ese concepto, lo primero que se me viene a la cabeza como antecedente es la creación de la región metropolitano Canata. Si no estoy mal con el dato, el 2014 a través de una ley nacional. Esta es una ley departamental que crea cinco regiones. Bien decía el informe, hoy tenemos seis regiones entonces como departamento. ¿A dónde nos conduce esto entonces? Porque hoy ya existe el instrumento, tengo en mis manos la ley. ¿Hacia dónde nos impulsa, Marcelo? Bien, en principio es importante remarcar que esta ley proviene precisamente de la experiencia que estamos transitando con la región metropolitana Canata. Efectivamente, su ley data del 2014, cuando consolida la institucionalidad de esta región. Digo consolida la institucionalidad porque la región de hecho ya estaba constituida, porque las siete ciudades ya se fusionaron décadas atrás. El 2010-11 comienza un debate, comienza una discusión en nuestro medio entre las distintas organizaciones e instituciones con este objetivo, porque comienza a reconocer la importancia de empezar a encarar soluciones conjuntas para problemas que ya habían trascendido los límites municipales. Tiene un consejo metropolitano, el consejo es su órgano máximo de coordinación, la región metropolitana tiene una agenda de proyectos que ha sido aprobada por todas las autoridades, por los representantes de los dos ministerios también, y es con base en esta agenda que se desarrolla la gestión regional. Es importante porque la gobernación participa, no como un invitado más, sino que lideriza el proceso, porque por ley, es una ley nacional, el gobernador es presidente del consejo metropolitano. Por tanto, la primera autoridad política del departamento está al tanto de todos los proyectos, es partícipe a través de instancias técnicas del avance de los proyectos, etc. Entonces, esta experiencia es el antecedente que nos ha permitido reproducir ya en las otras regiones a partir de esta ley. Y es importante remarcar que la institucionalidad, la consolidación de la institucionalidad, es parte de uno de los ejes de nuestro gobierno departamental actual. Gracias, yo creo que está claro el tema, estamos avanzando. Marcelo Delgado nos decía, hay un área metropolitana, cuya ley data del 2014, nos ha confirmado el dato, esta área metropolitana, que es un conjunto además de municipios, tienen su consejo metropolitano. Pero lo más importante, en mi criterio, una agenda de trabajo. Lo mismo se reproduce a partir ahora de una ley de carácter departamental, que crea cinco regiones y seguramente con sus respectivos consejos, imagino. Voy a ir a eso, por favor, me apoyo en este cuadro para poder identificar a estas instancias que acaban de crearse, pero además vamos a identificar las regiones y los municipios. Acudo justamente a Patricia Ruiz para que nos dé el detalle y nos explique cómo es que al final tenemos cinco regiones, haciendo un total de seis ahora, y los municipios que se agrupan en cada una de ellas. Por favor, Patricia. Bueno, en principio las regiones eran cuatro, es importante remarcar. La región andina contemplaba lo que para nosotros ahora es también Ayupaya. Esto estaba dentro de la planificación departamental en el PTDI. Sin embargo, justamente en el proceso de ir elaborando las agendas con las regiones y a petición de los gobiernos municipales de la región que ahora conforma Ayupaya, es que se conforme una región más, también por características biofísicas, climáticas, de población, de cercanía de sus centros poblados. Y es a partir de ahí que surgen ahora seis regiones para el departamento y cinco conformadas con ley. En el caso de la región andina, Arque, Bolívar, Tacopaya, Tapacarí y Sicaya, que vendría a ser la región hacia el sur. Ayupaya, con Cocapata, Independencia y Morochata, lo que también se conocía como una provincia. Cono Sur, conformada por 13 municipios. El Trópico, donde se incluye también al municipio de Colomi, que ha sido aceptado dentro de la planificación de esta región. Y la región Valles, si bien la región Valles estaba conformada por 15 municipios, humana comunidad, incluía al municipio de Arani, ya para la conformación de esta ley de regiones, y el municipio de Arani pertenece a Cono Sur, ya no a Valles. Sin embargo, está como parte de ambas agendas, porque todavía en el proceso participaba de las dos mancomunidades. De acuerdo. Sin lugar a dudas, entre las varias connotaciones que tiene una normativa, está justamente el hecho de organizar y poner orden, poner límites, lo digo en el buen sentido, por supuesto, y dejar claras las cosas. Ahora, entiendo, y lo decía bien el arquitecto Delgado, estas regiones o estas zonas, digamos, de coordinación, ya existían en los hechos y un poco viene a consolidarse esto, la institucionalidad como elemento de fortalecimiento. A ver, veamos a detalle, por ejemplo, el trabajo, digo mejor, el resultado del trabajo, que ha generado una especie de agenda de prioridades en cuanto a lo que la gente piensa que debería hacerse en sus regiones. Tenemos cuadros que se han trabajado, hemos sido testigos, además, de cómo es que la gente participaba y decía, para nosotros este es el tema, o este otro, ¿no? Y está por regiones. No voy a, tampoco es el objetivo ingresar al detalle de cada uno de estos temas, pero sí quiero dejar sentado claro que eso es una construcción colectiva y existe, es decir, existe una agenda de trabajo en la región Valles, en la región Trópico, etcétera. Entonces, Marcelo, ¿qué se puede lograr con instancias y con dinámicas como estas que no se pueda lograr por separado? Que te quiero decir, hoy tenemos agendas regionales, tenemos una ley de creación de consejos regionales, ¿qué se puede lograr? ¿Cuáles son las ventajas que hoy posibilita este instrumento legal? Bueno, en principio es importante destacar el acuerdo político, porque el hecho de que una región decida consolidar su institucionalidad supone un acuerdo político muy importante, ¿no? La agenda viene a ser el complemento, es la base de trabajo, la agenda de trabajo, ¿no? Porque es la dimensión técnica de la gestión regional en este caso, ¿no? Importante también porque algunas condiciones para resaltar de lo que son los proyectos estratégicos, por ejemplo, es que beneficien a más de dos municipios al interior de cada reunión, que puedan activar las competencias, porque hay muchas de los distintos niveles de gobierno que están relativamente… están como que en pausa, por distintas razones, no importa en este momento destacar por qué. Entonces, a través de estos espacios regionales reactivas estas competencias, pero a partir del esfuerzo conjunto. Nos permite una gestión liderada por la primera autoridad del gobierno del departamento, ¿no? Cuando tú vas a hacer una gestión para lograr apoyo financiero o algo para ejecutar algún proyecto, para algún estudio, es más probable conseguir resultados buenos y en tiempos relativamente cortos si esta gestión está encabezada por nuestro gobernador. Unifica el lenguaje, la demanda de las distintas autoridades en torno a una mirada común. Permite optimizar los recursos económicos, porque antes las autoridades en la gestión regional a través de las mancomunidades, que son instancias privadas, tendían a reproducir sus POAs, por tanto, no trascendían la escala municipal. En cambio, ahora el debate lo muestra la instancia regional misma, donde ellos ya están discutiendo, por ejemplo, sobre la pertinencia de ejecutar un solo proyecto, pero que beneficia a varios municipios, cuando antes discutían el mismo proyecto en varios municipios. Entonces, son varios los beneficios que nos permite esto. Es de proceso gradual, sin embargo, y en este momento lo que estamos haciendo es precisamente contactarnos con los ministerios, con la academia, con las entidades sin fines de lucro, con los empresarios privados, etcétera, difundiendo por un lado la agenda y segundo, consultándoles en el marco de sus trabajos en qué pueden apoyarnos en la implementación de estas agendas. Al inicio de tu intervención, tú decías, significa, porque luego explicaste, un acuerdo político. Yo quería interrumpirte, pero dije, a ver, escucharé toda la respuesta. ¿Acuerdo político implica consenso, en esencia? ¿Qué enfatizarías a partir de ese concepto? Porque creo que, en parte, la dificultad está ahí, ¿no? Es decir, el compartir miradas, el compartir aspiraciones y al ponerse de acuerdo. Tú lo has descrito y decías, a veces los POAs iban por un lado, no necesariamente coincidían y se atomizaban estas aspiraciones y muchas veces o quedaba en nada o en algo, pero no significativo para la gente. Te reitero un poco la pregunta. ¿Qué implica, en los términos más amplios y pertinentes, este acuerdo político al cual tú hacías referencia? Una de sus principales virtudes del acuerdo es que, precisamente, es el consenso, ¿no? Porque, digamos que una cualidad de la gestión, del gestor público, es precisamente o la capacidad que tiene de decidir. Ahora, por características comunes, a partir de esta experiencia, de este acuerdo político, ellos están decidiendo no solamente pensando en la jurisdicción, donde ellos tienen alcance en su gestión, sino están pensando en su jurisdicción, pero además cómo pueden beneficiar o impactar a partir de sus decisiones en alianza con otros municipios o jurisdicciones, en este caso. Entonces, es un acuerdo político porque amplía la mirada del decisor. Y esta amplitud de mirada precisamente le permite, entre varios aspectos, por ejemplo, en optimizar su recurso económico, ¿no? Porque lo comparte, se convierte en una gestión concurrente con una mirada integradora, donde yo dejo de mirar solamente lo que va a beneficiar a mi jurisdicción y empiezo a mirar también el beneficio de la colectividad, que en escala regional la colectividad ya trasciende a más de un municipio. Dentro de un municipio, estás hablando de distritos, etcétera, pero esto es de beneficio colectivo en escala intermunicipal. De acuerdo. Gracias, Marcelo. Voy a entonces permitirme remarcar en una especie de encuadrar lo que es entonces un consejo regional. Parto de esa pregunta. Tengo un cuadro en el cual me voy a apoyar, que es un consejo regional. Y voy a acudir a Patricia para que me ayude a desarrollar un poco este tema. Ya creo que el contexto está clarísimo. Simplemente queremos puntualizar qué es un consejo regional, entonces, a partir de esta propuesta legislativa. Adelante, Patricia. Un consejo regional es el espacio de coordinación, de planificación. Para nosotros el consejo regional está conformado por las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos municipales, pero también de la gobernación. En este caso, un consejo regional serían de aquellos gobiernos municipales miembros de cada una de las regiones que hemos descrito anteriormente y en el que justamente mediante acuerdos que se vayan dando dentro del consejo ellos van tomando decisiones. Se convierte también en una instancia de toma de decisiones. Y a su vez tiene un marco operativo al cual nosotros llamamos como una comisión técnica, que es justamente antes incluso de conformar mediante ley, estas agendas regionales se han trabajado con esta comisión técnica. Técnicos de los gobiernos municipales designados oficialmente por sus maes han trabajado junto con nosotros, técnicos también de la gobernación, no sólo de planificación, sino de las distintas secretarías en consolidar esta agenda de proyectos. Y de la misma manera se trabajaría en los consejos regionales. Las comisiones elevarían informes al consejo regional, es decir, a las maes, para que ellos sean los que vayan tomando decisiones y acuerdos. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, ya estamos encarando la recta final de la entrevista. Sin embargo, es una oportunidad extraordinaria para consultarles, porque ustedes han estado en permanente contacto con la gente, los han escuchado, han intercambiado criterios. Entiendo que cada región debe tener sus particularidades, sus características, pero ¿cuáles serán los problemas más álgidos? ¿Hay coincidencias entre las regiones? Sí, yo creo que el tema común es agua. Agua. Agua y integración vial. Integración vial. La preocupación sobre todo en todos, desde la metropolitana, es el tema agua, tanto para consumo humano como para el tema productivo, la conservación de cuencas, es uno de los principales temas. Integración vial, porque realmente tenemos comunidades todavía que están aisladas. Y es bueno saber eso, porque tu respuesta creo que no hace otra cosa, sino que amplificar lo que ustedes han escuchado, el diálogo y la construcción. Voy a apoyarme ya para concluir en una videografía, por favor, que pretende justamente reforzar este concepto que ha sido motivo de este diálogo. A ver, veamos, por favor. Los consejos regionales son órganos de coordinación entre máximas autoridades ejecutivas. Su función es planificar, gestionar e implementar políticas regionales y departamentales. Cochabamba está organizada en regiones. La conformación de consejos regionales busca profundizar la gestión regional y estratégica en nuestra yacta. Las leyes son sin lugar a dudas un elemento de otros varios importante. Muchos dirían, pero es una ley. Sí, le digo, de verdad, es parte, vivimos en un orden jurídico establecido. Es parte de la construcción que hacemos en sociedad, el gran acuerdo. Pero también es cierto que las leyes no funcionan por sí solas, es decir, no resuelven los problemas por sí solos. Hay tareas pendientes. Por eso es que le voy a pedir a Marcelo Delgado que concluyamos esta entrevista. Voy a poner la ley de fondo, por favor, ahí en control central, porque es un avance y lo quiero reconocer porque es un trabajo también del órgano legislativo. Iniciativa del Ejecutivo entiendo que sí, pero es un trabajo conjunto, pero cargado de mucha legitimidad, porque esto se ha construido en base a diálogos y diálogos con los actores, con los directos interesados. Y le decía, el jefe de la unidad de coordinación corrigiendo nos dirá cuál es el desafío inmediato, Marcelo, porque seguramente esto, no sé si recién empieza, pero sí tengo la seguridad de que esto tiene un largo trecho, ¿no? Sí, no ha comenzado recién. En realidad, la ley que es muy importante es parte de un conjunto de varios resultados que hemos procurado en la presente gestión del gobierno departamental. Las agendas de proyectos son un gran logro, ¿no? porque es un trabajo técnico durante un año un poco más, muy participativo y amplio. Estamos actualizando las estrategias de desarrollo regional, que es el plan de cada región, donde se refleja la agenda con el detalle que corresponde. Y la ley viene a consolidar este conjunto de tres acciones porque consolida la institucionalidad. Lo que queda en adelante es suscribir convenios en cada región por decisión voluntaria de los gobiernos municipales que conforman cada región. Por ley, por esta ley, tienen que suscribir un convenio intergubernativo entre sí y con el gobierno departamental. Y a partir de esto, complementariamente, hay que reglamentar la ley. Para ambos casos, tanto para el convenio como para el reglamento, el gobierno departamental ya ha generado propuestas que ya las está difundiendo entre todos los gobiernos municipales para que tengan ya una base. De manera que estamos en la medida de nuestras posibilidades facilitando el trabajo ya en las distintas regiones. Muy bien. Gracias, Marcelo. Como siempre, de verdad, gracias por tu participación. Lo propio, Patricia. Un gusto. Y será hasta una próxima oportunidad. Es el tema que hoy hemos querido plantearle, pero todavía tenemos más. Muchísimo más en el programa. El uso ancestral de las plantas medicinales tiene un alto valor en Bolivia. Veamos cuánto saben sobre estas plantas. Cribia, Cochala. Veamos cuánto sabe sobre plantas medicinales que han cobrado fuerza en Cochabamba. ¿Para qué se utiliza tradicionalmente la manzanilla? Buen hecho. ¿Cuál de estas plantas fortalece el sistema respiratorio? Bien hecho. ¿Cuál de estas plantas fortalece el sistema respiratorio? ¿Qué planta medicinal también es utilizada para la gastronomía? ¿Qué planta medicinal también es utilizada para la gastronomía? Facebook, Instagram, TikTok y X. Además, puedes sintonizar el programa radial Compartiendo Salud y nuestro espacio Unir, Trabajar y Crecer. Para mantenerte informado debes acceder al Semanario Digital como Gobernación al Día. ¿Por qué cree que es tan importante consumir leche? Porque nos ayuda y nos entrega un gran valor nutricional al cuerpo humano y según la Organización Mundial de la Salud es recomendable consumir de dos a tres vasos de leche al día. ¿Sabías que en Bolivia el 26 de octubre se celebra el Día Nacional de la Leche? Fecha que fue establecida mediante la Ley 577 el 2014 con el propósito de incentivar el consumo de lácteos en todo el país. Hoy aprenderemos más sobre la leche. Además, voy a ordeñar una vaca. La leche no solo es deliciosa es una fuente increíble de calcio esencial para nuestros huesos y dientes. También contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a nuestro crecimiento y desarrollo. Es importante ser amables y cuidadosos con nuestras amigas las vacas. Vamos a conocer a estas bellezas. No olvidemos el trabajo que realizan nuestros agricultores que nos brindan esta maravillosa leche para disfrutarla sola, en batidos o en deliciosos postres. Ahora voy a ordeñar la vaca pero siempre con la supervisión de un experto. Ahí lo tienen, leche fresca directamente desde la granja. No olvides celebrar con un delicioso vaso con leche este 26 de octubre por el Día Nacional de la Leche. Siente el latido de la fuerza de la unidad. El trabajo es la semilla que cultivamos juntos día tras día. Estamos construyendo un lugar donde la oportunidad de crecer se hace cada vez más evidente. porque en la yacta sabemos que cuando nos unimos cuando trabajamos juntos podemos alcanzar cualquier meta y superar cualquier desafío. Gobernación de Cochabamba unir, trabajar y crecer. Cada gota cuenta y cada acción también. El agua es vital para la vida y es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ello es fundamental cuidarla. Debemos hacer un uso eficiente responsable y solidario del agua por una cultura del cuidado del agua. Cuidemos el agua cuidemos la vida. Gobernación de Cochabamba unir, trabajar y crecer. Les presento a Haku tu tarjeta de información digital. Lo único que debes de hacer es escanear el código QR y encuentra la guía de contactos de las diferencias dependencias de la gobernación de Cochabamba. Conoce a nuestras autoridades y la ubicación de sus oficinas. Mantente informado del trabajo que llevamos adelante. Accede a las convocatorias públicas y al informe de rendición pública de cuentas. Avanzamos hacia un gobierno abierto, participativo y transparente. Solo con Haku tu tarjeta de información digital. Un elemento de identidad, de distinción, cargado de valor. En parte, todo lo que acabo de decir se refiere a lo que es una marca susceptible de percepción. Estamos en plena construcción de una marca que va a distinguir precisamente identificar lo hecho en Cochabamba en cuanto a productos y servicios. Veamos por favor este material introductorio y enseguida el segundo diálogo de este programa. Promover la producción y servicios cochabambinos forma parte de las estrategias de acción a favor del desarrollo productivo del departamento. Con el objetivo de poner en valor lo que Cochabamba produce tanto en bienes como servicios ha promulgado la ley de la creación del sello hecho en Cochabamba. Las instituciones que sean parte van a poder tener acceso también a capacitaciones especializadas. También vamos a promover espacios de promoción y articulación con los consumidores del departamento. Una de las acciones es crear y promover el sello hecho en Cochabamba que busca incentivar la compra y consumo departamental. Es importante resaltar el sello hecho en Cochabamba porque muchas de las unidades productivas están trabajando en poder ver esto como una alternativa no solamente con el sueño que consume lo nuestro sino también porque no tener una mirada se agujera si no tenemos un sello en un departamento es difícil poder hacer conocer a nivel internacional a nivel mundial. Es un requerimiento de la gente que nos visita la gente que lleva al exterior siempre nos han dicho ¿cómo vamos a llevar esto? ¿cómo vamos a decir que está hecho en Cochabamba o está en Cochabamba se identifica? Entonces para nosotros es un gran logro que se haya hecho y que se va a empezar a poder repulsar más que todo el sector productivo. Nos va a poder permitir visibilizar los productos que hacemos aquí en Cochabamba poder denunciar las variedades para apoyar porque tenemos muy buenos productos aquí en Cochabamba. Las alianzas público-privadas permiten avanzar hacia la consolidación de la transformación e industrialización de los productos y servicios. El producir y consumir productos hechos en Cochabamba eso va a ayudar no solamente a que Cochabamba siga creciendo a generar mayor empleo a generar riqueza y sobre todo creo que es importante también mostrar e incentivar que vengan a invertir en Cochabamba para que se pueda de alguna forma agrandar el sector productivo. Al tener el sello hecho en Cochabamba tendríamos que tener la facilidad de poder ser parte de la billetera móvil para ayudar más que todo para poder promocionar nuestros productos. Las propuestas de creación del sello hecho en Cochabamba serán recepcionadas hasta el 2 de diciembre de este 2024 en la Casa Departamental de las Culturas. El premio único será de 10 mil bolivianos que se entregará el 9 de diciembre en acto público. Cada vez que compra algo hecho en Cochabamba está aportando al desarrollo productivo a la generación de empleo y al bienestar del pueblo cochabambino. La creación del sello hecho en Cochabamba es uno de los primeros pasos para visibilizar la producción departamental generar fuentes de empleo y dinamizar la economía local. Nadie va a desconocer en lo absoluto que hay coyunturas momentos difíciles ¿no? Pero si se quiere salir de esos momentos difíciles no solo hay que ser optimista sino que hay que trabajar y plantear temas como estos. Yo contento estoy de verdad porque parte de esta semana es cierto difícil eso no se puede esconder pero ha tenido este ingrediente ¿no? Pese a las dificultades pues hay que avanzar muchos dicen y a mí me encanta esa frase donde están las oportunidades o más bien donde están las dificultades están las oportunidades y hoy me siento aún más contento porque tengo dos invitados a quienes desde mi perspectiva y en el rol que han ejercido los veo todo el tiempo trabajar todo el tiempo encarar este desafío de poder dar un pasito hacia adelante en esa línea quiero dar la más cordial bienvenida a don Luis Laredo quien es presidente de la fundación Hecho en Bolivia bienvenido ingeniero lo propio al secretario de desarrollo productivo y transformación Omar Claros un gusto saludarle secretario gracias por estar aquí inicio con usted ingeniero Laredo le preguntaba en la pausa y le decía ¿cuántos años tiene el Hecho en Bolivia? y usted además de darme la referencia me decía el Hecho en Bolivia por si acaso nació en Cochabamba así es primero Cristian muchas gracias por la invitación un gusto el poder estar acá sí justamente el Hecho en Bolivia nace un 3 de agosto del 2001 cuando realmente Bolivia también atravesaba una crisis bueno el mundo atravesaba una crisis económica y obviamente había que darle esa dinámica a todo el sector productivo nacional y es por eso que aquí en Cochabamba en la Cámara de Industria nace como te digo el 3 de agosto del 2001 sale el sello de Hecho en Bolivia el cual dice emplear los nuestros consume lo nuestro ¿verdad? yo creo que en ese sentido se ha ido evolucionando y bueno creo que ya más que un sello se formó hicimos una campaña para concientizar todo lo que era el consumo nacional de los productos nacionales porque definitivamente el consumir productos nacionales y bueno genera pues empleo sigue generando impuestos los impuestos se genera educación salud y bueno es una multiplicación de cosas que realmente todos los cochabambinos y bolivianos debemos seguir prefiriendo los productos nacionales y sobre todo los cochabambinos también productos cochabambinos yo creo que ese hecho que usted narra bien no es un hecho menor porque a partir de las ideas se construyen grandes cosas además es una contribución al país también ¿qué lecciones podemos rescatar mirando ya desde lo local? porque hoy el tema es construyamos nuestro sello nuestra marca de lo hecho en cochabamba a partir de esta trayectoria que ha seguido el hecho en Bolivia ¿qué lecciones rescataría usted que quisiera transmitir a lo local? bueno yo creo que todo lo que se ha hecho a nivel nacional hay que trasladarlo a nivel local a nivel cochabamba y es por eso que nosotros como fundación estamos muy predispuestos a poder colaborar lo que es el sello de hecho en cochabamba porque definitivamente primero hay muchas empresas que por una u otra motivos han ido migrando de cochabamba a otras regiones pero creo que es importante el poder a través de este sello poder motivar concientizar nuevamente a la población cochababina que debemos consumir nuestros productos porque definitivamente de alguna forma así vamos a hacer de que todas las empresas cochabambinas se queden en cochabamba sigan invirtiendo en cochabamba sigan generando empleos sigan generando impuestos para nuestro departamento y creo que todo no solamente es sacar el sello y colocar en el producto sino es una es un hay que hacer mucho trabajo minucioso de todos los días todos los meses es el poder generar concientizar a los niños a los jóvenes que cuando vean en un producto el hecho en cochabamba realmente puedan adquirir o pidan a sus padres que adquieran ese producto porque definitivamente cada uno de nosotros detrás de un producto hecho en cochabamba está identificado y sobre todo puede ser que uno puede ser que esté trabajando en una de esas empresas y bueno y al comprar siempre vamos a mantener nuestros puestos de trabajo qué sentido qué bueno cargarle ese sentido tal cual lo ha planteado el decir y habría que revisar rápidamente qué cosas por ejemplo están hechas en Bolivia el desafío porque si estoy convencido de algo porque aquí tenemos también ingeniero Laredo toda la semana nos hemos propuesto contar historias de emprendedores yo creo mucho en esta frase de un granito de arena contribuye al final y me he convencido al contar esas historias de emprendimiento que talento existe muchísimo talento pero también es cierto que los emprendedores nos dan señales y nos dicen necesitamos más apoyo y creo que es en la línea que usted dice creo que es en esa línea qué bueno que esté contribuyendo desde la experiencia de lo hecho en Bolivia muchos no sabían que el hecho en Bolivia nació en Cochabamba y fue una iniciativa privada seguramente muchos no sabían si lo fue don Omar Claros qué gusto tenerlo acá lo veo permanentemente en diferentes escenarios pero ya lo estábamos extraendo decíamos cuándo viene el secretario de desarrollo productivo una alegría recibirlo usted está a la cabeza de esto su secretaría a ver qué estamos proyectando en lo inmediato yo sé que el concurso ya está en marcha pronto tendremos una marca hecho en Cochabamba a ver cuéntele por favor a la gente primero un saludo a nuestro hermano Cristian nuestro director hermano Luis Laredo que es también un saludo de la fundación también a todos Cochabambinos Cochabambinos un saludo un saludo cordial que están escuchando a todas nuestras regiones también es importante como decías hermano Cristian yo saludo porque corazón de Bolivia ha hecho en Bolivia ha nacido yo felicito a la hermana Luis Laredo que siempre es importante porque nuestros emprendedores los pequeños medianos también los los productores de los cinco regiones que departamento Cochabamba que tenemos yo me siento también muy contento porque corazón de Bolivia tenemos tantas cosas en regiones el sector productivo también está este sello va a ser porque hecho en Cochabamba y también porque nuestros emprendedores se van a sentir felices porque la marca siempre nosotros hemos dicho hermano Cristian porque decía a ver producir hacer y también consumir nuestro y la marca cuando va a tener un orgullo no sólo para Bolivia también a otros países porque es importante por ejemplo en la producción de trigo nomás un ejemplo porque para estos dos años se llevan desde Cochabamba yo tengo familias porque porque va a tener marca va a ser un ejemplo que estamos haciendo en corazón de Bolivia no sé si tenemos imágenes de apoyo del día de lanzamiento del concurso por favor si podemos acompañar con esas imágenes porque quiero poner en cuestión a ambos en realidad les pediré que un poquito cada uno me ayude a construir la respuesta y yo creo que coincidimos plenamente ingeniero Laredo de que es importante tomar conciencia entender este círculo virtuoso pero creo que no podemos prescindir de elementos que querramos o no son creo que fundamentales al momento de tomar la decisión de comprar uno u otro producto yo lo resumo seguramente de manera muy superficial pero creo que se entiende lo resumo en que debemos ser competitivos debemos ser competitivos ¿cómo construimos esa competitividad deseada que además de esta línea que estamos proponiéndoles de identidad de sentido de apropiación nos asegura el éxito sostenible ingeniero Laredo? bueno creo que es importante lo que dices Cristian yo creo que este sello va a identificar no solamente a los emprendedores sino va a identificar a todo el sector productivo de Cochabamba y es transversal a toda la actividad económica no solamente al tema productivo sino también al de servicios al cultural a todo aquello que se desarrolla en nuestro departamento pero creo que es importante en el tema productivo por ejemplo en los emprendedores yo creo que hay que ir un pasito más allá si bien el sello es un distintivo de dónde se hace o de qué región se hace pero tenemos como tú decías cómo generamos esa calidad ese valorcito más que pone yo creo que es importante que a través de las instituciones llámese fundación gobernación otras academia y otras instituciones más poder generar núcleos empresariales o de emprendedores de un sector por ejemplo estamos hablando de las personas que hacen gastronomía o hacen pastelería o panadería o algo así digamos del panadería se juntan ven y en común dicen de dónde compramos harina no es lo mismo comprar una quintal que 10 en ese sentido se pueden juntar 10 o todos los panificadores entonces compremos una cantidad de 20 quintales nos repartimos y tenemos un precio más accesible para nosotros ahora ¿qué tenemos? podemos traer un técnico especializado que nos enseñe nuevas técnicas nuevo tipo de horneado para todos pueden hacer y después individuales yo creo que hay que también darles el tema de comercialización de marca diseño todas esas cosas que se pueden hacer se puede dar y de alguna forma va y esto también tiene que ir acompañado también con los municipios con la gobernación con el gobierno central también porque hay algunas formas de algunas formas que tú decías la persona puede tener una buena calidad tiene dos productos hay una de buena calidad que es hecho en Cochababa y un producto similar pero que viene de afuera no sabemos si ese producto que viene de afuera viene legalmente o viene por la vía del contrabando y si es así probablemente sea más barato probablemente y la gente va posiblemente adquiera lo que viene de afuera no importa si es bueno o malo pero si le va a ahorrar unos pesitos pero ahí tenemos que entrar todos nosotros para poder regular esto no decimos que no entre pero que entre con las condiciones legales que tiene el país para que nosotros todas estas personas que venden emprenden producen tengan la seguridad y de que ese producto va a poder salir va a ser competitivo va a tener buena calidad y es por eso que te decía que también acompañado a todo eso también tenemos que concientizar a la gente a los niños jóvenes que tienen que producir productos hechos en Cochababa totalmente porque el otro sería competencia desleal en realidad que eso hay y hay que también ponerlo en la mesa de análisis para escuchar la respuesta del secretario de desarrollo productivo me voy a apoyar en el afiche oficial para que usted vaya tomando nota también por favor y si está interesado o interesada directamente pues que mejor forme parte de este concurso porque ya le decía la construcción es colectiva prácticamente todos podemos participar personas naturales jurídicas he recibido buenas noticias don Omar hay universidades a través de sus carreras de diseño gráfico comunicación inmediatamente se las doy el concurso se han apuntado y nos decían podemos participar por supuesto que sí por supuesto que sí entonces una construcción colectiva secretario es probablemente una pequeña reflexión y la invitación para que esto termine de consolidarse tal cual en su naturaleza una construcción de todos porque es nuestra marca es tan determinante el hecho de poder hacer productos cochabinos con calidad con ese círculo virtuoso que el ingeniero Laredo ha descrito muy bien yo creo que generaríamos otro escenario gracias hermano Cristian eso es muy importante porque este concurso de lanzamiento es público porque qué lindo nuestra la universidad tiene también mucha experiencia que tiene ese por ejemplo tiene ellos también presentarse por eso es público porque las instituciones sean privadas estatales y también todo de manera conjunta por eso recalco es muy importante hermano Luis lo que también Cochabamba es el recalco corazón de Bolivia tenemos que calidad la producción y de verdad si nos ha ido bien con el sello hecho en Bolivia que es un aporte Cochabamba al país y que bien que lo sea nos va a ir bien con el sello hecho en Cochabamba no tengo duda gracias don Luis Laredo muy amable apreciamos muchísimo su visita y por supuesto que tenemos la expectativa de que pues acompañe este proceso no acompañe este proceso no si Cris ya me viene el agradecido somos nosotros por darnos la oportunidad de acompañar esto de que es realmente uno algo que va a identificar lo que producimos en Cochabamba y no solamente en el sector productivo sino en todos todos los sectores económicos de Cochabamba y sobre todo creo que es algo que va a ayudar a que también podamos ya no producir o extraer materia prima sino también empezar a trabajar a darle un valor agregado a todos los productos que hacemos en Cochabamba y creo que es una forma de a partir del sello seguramente va a haber muchas otras actividades que van a llevar a que todos los sectores productivos se vayan mejorando en calidad en producción en comercialización tantas cosas que podemos hacer uniéndonos todas las instituciones para poder desarrollar nuestra economía de Cochabamba muchísimas gracias Cristian y hasta cualquier momento gracias Omar y hago las palabras que ustedes han vertido y han propuesto mías para amplificarlas probablemente estemos construyendo también de hecho un sello de Cochabamba más allá de la marca relacionada a los productores a los productos y servicios parece que la unidad finalmente se va a consolidar como marca Cochabamba esa aspiración por ahora esa aspiración pero creo que va por ahí que lindo que sea así de verdad enseguida cuando retornemos vamos a hablar de una fiesta linda también y de nuestras tradiciones aguárdenos por favor hoy presentamos maxiducha atención guardianes peligro se ha detectado una persona que ya lleva más de 20 minutos en la ducha entendido debemos proteger el agua alto no desperdicies bañarse en la ducha significa gastar hasta 20 litros de agua por minuto cuide el agua y sea consciente del tiempo que pasas bajo la ducha bien hecho guardianes las pequeñas acciones hacen la diferencia cuidemos el agua así protegemos nuestro futuro gobernación de Cochabamba unir trabajar y crecer se aproxima una de las tradiciones más importantes de Bolivia y a propósito como cada programa también nosotros siempre apoyamos cada uno de nuestros emprendedores y con este tema me refiero que estamos apoyando a los emprendedores que realizan masitas y estas masitas se van a realizar y se van a utilizar en esta tradicional festividad que tenemos en Bolivia todos santos quiero agradecer la invitación de nuestros entrevistados el día de hoy que están acá presentes al ingeniero al director de complejos productivos al ingeniero Antonio García como está como también a nuestras emprendedoras que son María María Marcela Iguana de Mimos Dulces y Alejandra Loaiza Sánchez de Emprendimientos Cándeger ¿cómo están? ¿cómo están? buenos días buenas tardes ¿cómo están? por favor ingeniero coméntenos sabemos que programa tras programa nosotros nos hemos caracterizado y como Cochabamba como gobierno departamental hemos ido apoyando a todos los emprendedores y ¿qué más aún con esta fecha tan importante que se nos viene todos santos? muy buenas tardes a toda la población cochabambina en quechua el mes de noviembre se llama Ayamarca Iquilla que significa el mes de cargar a los muertos porque dentro de nuestras tradiciones en el mes de noviembre las almas visitan a las parcelas de los productores visitan a las casas para que sean atendidos por los por los vivos estamos aquí les podamos atender les podamos darles lo que les gustaba en vida para que ellos desde la otra dimensión también nos sigan protegiendo y cuidando y haciendo que las cosechas sean bien exactamente quiero tomar esas palabras que nos decían que emprendedoras de Cochabamba y ellas tienden la iniciativa de poder sumar a esta gran tradición que tenemos en Bolivia tenemos a nuestras antahuahuas ¿qué significado es para todos nosotros esto? ¿cómo están? buenas tardes bueno el significado de las tantahuahuas es el difunto es el respeto que le tenemos al difunto entonces lo ponemos sea hombre o mujer y la escalera que igual no es la que le ayuda a descender para que bajen y nos acompañen son diferentes elementos y al día de hoy vemos que no solo son las tantahuahuas las escaleras las nubes entre otras son una gran diversidad de productos incluso algunas que son innovadoras claro que sí buenas tardes bueno innovando un poco y modernizando tal vez lo que sería esta festividad de todos santos en nuestro emprendimiento llamado Candy Gear nos encargamos de que es todo aquello dulce realizado a base de chocolate es por ello que nosotros hemos innovado y hemos realizado lo que serían unas candy huahuas son pequeñas K-pops llamados es masa saborizada que tiene la forma de una tanta huahuas ya personalizada de acuerdo al cliente si quieren con forma de niños ancianitos de policías de lo que deseen nuestro emprendimiento se llama Candy Gear nuestro número es 639 26 10 0 5 estamos citados en Cochabamba tenemos una tienda virtual los invitamos a que puedan ver nuestro catálogo por Whatsapp y por favor estamos puestos para colaborarlos en lo que ustedes deseen el número es 607 33 155 Mimos Dulces igual todo es por virtual y Whatsapp se les manda el catálogo el catálogo con diferentes variedades exacto con variedades y los precios todo bueno si me permiten participar estamos ya cerrando el programa y me parece una oportunidad extraordinaria de cerrar de esta manera hace rato teníamos una entrevista destacando un poco el valor el talento con Chabambino y de verdad que es una forma pues excelente de cerrar el programa porque el discurso oral va a ser insuficiente porque esta es la prueba contundente gracias por visitarnos de verdad gracias además me sorprende la capacidad de innovación que tienen muchas personas se resisten a la innovación y dicen no que hay que conservar la originalidad ojo yo creo que eso no está reñido no está reñido ponerle ahí algún detalle y tampoco les diré no sé si aquí Antonio que además de trabajar en la gobernación es un amigo a quien yo aprecio mucho y sé que es muy costumbrista no sé si vamos a coincidir Antonio pero yo por ejemplo no tengo nada en contra de Halloween te cuento no tengo nada en contra pero ojo si soy de los que reclamo que a los niños hay que enseñarles las dos cosas para que ellos eligen no vamos a entrar en debate amigo pero tú me dirás bueno es importante entender que la cultura no es algo muerto la cultura es viva dinámica es dinámica porque una cultura que no va innovándose muere así es seguramente muchos se quedarán ahí con el pensamiento de decir no estoy de acuerdo está bien está bien que no esté de acuerdo lo respetamos plenamente pero gracias por estar aquí nos vamos a despedir y la invitación siempre es permanente para que puedan visitarnos en otra oportunidad a mí me gustaría entrar al detalle que nos cuenten cómo hacen estas cosas etcétera o sea que gracias para nosotros es un honor de verdad gracias Antonio como siempre a seguir trabajando estimados amigos nos vamos a despedir nos hemos quedado sin tiempo será hasta dentro de siete días con este espacio oficial del gobierno departamental permiso trópicos valles región andina el pueblo sur metropolitana a trabajar por un futuro mejor se siente el fulgor de un nuevo amanecer orgullo de ser cochala tomados de las manos unir, trabajar y crecer unir, trabajar y crecer en unir, trabajar y crecer